Y ya con los campeones de la categoría B de FIFA en esta Copa Rica 2023. Salvador, Alberto, Colegio Lasalle, Santiago en la casa. Muchachos, felicidades. Gracias. Ya tengo varios años intentando ganarla y este año ya se me pudo dar. Y me siento muy orgulloso por mí y por mi compañero. Nunca se den por vencidos porque esta Copa Rica te puede dar muchas oportunidades y que en algún momento tú la puedes ganar con mucho esfuerzo.